El Señor Oh, luna nueva ¿Será que saliste a pasear? Titilan los postes De la vereda a la ciudad Se queda sin electricidad Y sé que sos vos Caminando al alma Es incapaz Oyendo a trabajar Nadie se anima a brillar Cuando tu luz atropella a las demás Salgo yo a caminar Y aprovecho el resplandorcito Que vas dejando Y no puedo más Me acerco un poco a la estela Y acelero el paso Y te encuentro sentado en un banco Cantando canciones que no conozco Trato de tararear Y me hablas de mi luz Y no sé mucho qué decirte Pienso que te volviste loco Y no te das cuenta Sos vos el foco Que rebotan los demás Y sé que sos vos Caminando Que me haces brillar Y ya está Allá voy Bolilla borracha De tanto fulgor Y me quiero quedar En este banco En esta oscuridad Que brilla tanto La sleeve La razor La wave La TikTok No La 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 Gracias por ver el video.